¡Horra! ¡Horra! ¡Que te va! ¡Let's play! ¡Que te va! ¡Que te va! ¡Dame! ¡Enchufla! ¡Príncipe bueno! ¡Príncipe bueno! ¡Enchufla, Príncipe hermano! ¡Adiós! ¡Enchufla y se acoja la risa! ¡Dame! ¡Vamos! ¡Dame! ¡Arrua la vaca! ¡Arrua la vaca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enchufla! ¡Enchufla y se acoja la risa! ¡Enchufla! ¡Enchufla y se acoja la risa! ¡No voy a mirar a casa! ¡Por cada vienda! ¡Enchufla! ¡Enchufla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, chupa. Se coja para arriba. Y chupa, son para arriba. Son para arriba. Se coja. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!